¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya conocimos que se tiene una planificación por parte de las autoridades municipales para reactivar el tren nuevamente. Se están haciendo las pruebas, muy emotivas las personas, pues recuerdan algunas anécdotas también en cuanto a lo que se vivía en el tren, esto en el pasado, y también los jóvenes que tienen la expectativa de cómo será este nuevo transporte. A mi lado se encuentra el interventor de FEWA, Augusto Ponce, quien nos estará comentando un poco respecto a cómo caminan estas pruebas, qué es lo que se espera cuando el tren ya podrá recorrer las calles y avenidas de la ciudad de Guatemala. Bueno, pues acá asumiendo el reto del señor presidente de la República, quien tomó la decisión hace apenas algunos días, en conjunto con el señor alcalde de la ciudad de Guatemala, de poner a trabajar el tren. Nosotros encontramos mucha gente que está especializada en la vía férrea, que reparó inmediatamente la chula, por eso es que hoy la tienen aquí lista para que pueda salir a las calles y decirle al pueblo de Guatemala que estamos listos con los vagones, estamos listos con la chula, estamos trabajando la poderosa para que el tren realmente vuelva a Guatemala. Y lo único que hace falta es que usted vecino se suba al tren, hoy nos vamos a subir y ustedes van a poder ver qué es lo que hemos logrado. Interventor, como primera fase se habla que el tren recorrerá de zona 1 a zona 6, sin embargo, ¿cuándo ya podrá recorrer más tramo? Bueno, hoy vamos a estar recorriendo hasta Gerona, mañana vamos a ir a la zona 6, en unos 15 días estamos yendo a la zona 8 y así van a ir ustedes, viendo que estamos dándole mantenimiento a los rieles sobre la vía férrea para que pueda circular sin ningún problema. Pero esto lo estamos haciendo con la petición del señor presidente, del señor alcalde y las autoridades que se han involucrado en este tema, Ferrovías, que ha sido un fuerte bastión para que logremos el objetivo. Vamos a seguir aunando esfuerzos para que podamos circular a lo largo de la línea férrea, desde la zona 12 hasta la zona 17. Muy bien, Interventor, esta locomotora 917, conocida también como La Chula, trae muchas anécdotas a recordar, muy famoso este tren. Bueno, en un momento ustedes van a poder tener la versión de los maquinistas, ellos han vivido, el nombre se lo han puesto ellos, hay diferentes nombres a las máquinas, pues, por la experiencia que ellos han pasado en el desarrollo de su trabajo. Muchas gracias, Interventor, por esta importante información. Y es que vamos a caminar ahora precisamente porque se está realizando la primera fase de prueba, ya las personas se encuentran listas también para poder abordar este tren denominado La Chula. Vemos que ya varios vagones están cargados con algunos personeros invitados en esta particular ocasión. Las personas, pues, desde luego muy motivadas, ellos expresan en su sentir esta emoción y la expectativa al subirse al tren muchos por primera vez, ya que, como recordamos, pues, durante varias décadas el tren no estuvo en funcionamiento. Vamos a subirnos acá a este vagón y poder abordar a alguna de las personas. Me acompaña mi compañero Henry Ávila en sus imágenes particulares para que usted pueda tener todos los detalles y no se pierda ninguna impresión de esta fiesta que se vive acá en Fuego. Voy a aprovechar a entrevistar aquí a algunas personas. Joven, muy buenos días, mucho gusto. ¿Cuál es su nombre? Jorge Galindo. Jorge, ¿se mantiene esta expectativa? Porque las nuevas generaciones no tuvimos la posibilidad de abordar el tren alguna vez. Sí, pues, la verdad es una experiencia única, ¿verdad? Hoy es un día histórico para nosotros los milenios, ¿verdad? Los que nosotros no pudimos, pues, compartir en un momento el tren. Hoy se nos da la oportunidad y la aprovechamos al máximo. Ok, muchas gracias. Muy amable. Voy a caminar por acá y poder entrevistar a otra persona para que nos cuente si en su vida, pues, alguna vez ha tenido la oportunidad ya de, pues, subir y abordar este tren. Que, pues, recordemos, durante décadas no estuvo en funcionamiento. Vean ustedes, pues, la emotividad de las personas al subirse a ese tren y, pues, ya están acá prácticamente preparados. Señor, muy buenos días, mucho gusto. ¿Tuvo usted la oportunidad alguna vez en su vida de abordar un tren? Muy pequeño, pero qué bendición, la verdad, ser parte de este grupo élite. Trae a resaltar anécdotas del pasado. Pues, cuando en la escuela fuimos al relleno, en una excursión, era como ocho años. Muchas gracias, muy amable. ¿Cuál es su nombre? José Luis Salinas. Gracias, don José Luis. Y, pues, ya la locomotora ha arrancado. Ahora nos disponemos a iniciar este recorrido. Es un recorrido de pruebas. Sin embargo, poco a poco, como lo ha indicado el interventor, el tren, pues, avanzará y abarcará más zonas de la ciudad de Guatemala. Este es el reporte. Los dejo con las imágenes de mi compañero Henry Ávila. Muchas gracias a nuestro compañero Alfredo Mendoza por esos detalles. Ya observa usted la sonrisa y la alegría de estas personas al ser parte de esta generación que ahora, durante muchos años atrás, que no se hacía uso del tren, ahora nuevamente utilizarlo y que este esté en perfecto funcionamiento para hacer del traslado de las personas de un punto a otro, pues, ya no común como circular en un bus, ya no común circular en un taxi, etcétera. Sino hacerlo de una manera diferente con los propios medios que tenemos acá en Guatemala. Este es el primer recorrido que realiza el tren urbano en la ciudad de Guatemala, el cual llegará hacia Gerona, allá en la zona 1. Esperamos que usted también pueda ser parte de este recorrido y de esta inolvidable experiencia. ¡Gracias!